A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar. Y siguen llegando a Sirva López, Norte de Bogotá. Grandes artistas, promesas de la música, artistas de la casa que por supuesto hacen parte de la revista Mi Oral Magazine, de las revistas más importantes de música popular en Colombia. Aquí estamos con este artista, bienvenido. Jockey, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme hoy. David, aquí estamos muy contentos y de verdad que bueno recibirlo aquí en nuestra casa en esta noche tan especial. Vamos a contarle a nuestros televidentes en qué andamos, eventos, música, lanzamientos. Bueno, ahorita tenemos la oportunidad de estar promocionando nuestro nuevo lanzamiento musical, Ronnie Tequila, que lo lanzamos el 2 de noviembre. Y es un tema para los que les gusta beber, beber, y para los que tenemos que sacarnos una espinita también. Esa canción está muy, pero muy, pero muy cierta como para ese tiempo que se avecina, ¿cierto? Ronnie Tequila, Para Tomar, Fiestica, Rumba y todo esto y mucho más. Bueno, vamos a recordarle a nuestros televidentes tus redes sociales. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como David, Raya el Piso Acevedo B, en Facebook como David Acevedo Music y en YouTube como David Acevedo. ¿Qué se viene para el 2024? Bueno, estamos ahorita preparando ya nuestro álbum musical, preparando todo el cronograma para poder darles nueva música al otro año que viene y poder, mejor dicho, ponerlos a beber todo el otro año. Y mucha música, mucha música. Gracias por hacer parte de la revista Miro del Magazine en la página número 9, en esta 25ª edición desde Círvalo, pues, Zónate. Aquí estamos entonces con David, síganlo en las redes sociales, un saludito para despedirnos. Hola a todos, yo soy David Acevedo y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento musical Ronnie Tequila. Así que recuerda, gózalos sin miedo. ¡Qué bueno, sí señor! Viva el Magazine, chao, chao.